hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas yo soy Dani estamos acá vamos a abrir un personaje en la nueva incubadora voy a abrir el que es totalmente más barato en cuestión de gemas y vamos a abrir casa recompensa femenino que es totalmente gratis entonces no hay pelea y gente te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal te voy a dejar el canal de Dani abajo en la descripción vamos a hacer una segunda parte abriendo cajas de las armas que se llaman casa recompensas cósmico porque está la G18 verdad y si vale la pena y claro porque mayormente nos gusta jugar mucho duelo de escuadra y está allí en primera en primera plana todavía somos superman en eso porque yo no yo no salto si yo veo que la gente salta y agacha bueno todo eso todavía no lo sé hacer pero bueno estamos aquí en la lucha vamos a comenzar que aquí estaba viendo este es el paquete de gente momento este es el paquete de la segunda parte del vídeo así que no se te olvide darle like y suscribirte y irte al vídeo en el canal de Dani y vamos a reclamar esta esta esquina super super bien vamos a comenzar con la que es gratis ¿Cierto Fax? si claro vamos acá y ya tenemos yo tengo bastantes tengo tengo 129 pensé que tenía más bueno tengo 129 que es más que suficiente aquí gente los ponen son totalmente garantizados entonces vamos a abrir de 10 en 10 ok que me salió casi nunca sabes al principio en el personaje la skin si ahora que estudia bien ok apareció alguien la chaqueta la chaqueta voy a abrir yo 10 aquí ya debería comenzar a salir debería debería ok no son zapatos las notas no la cabeza la cabeza ay la cabeza ok creo que tú 10 porque ya debería ser el último 10 ok no 1 en 1 porque nos quedan 9 ok más bien me sé que iban a sobrar si no o sea que quedan 9 intentos vamos a abrir el otro 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 no veo los personajes no veo los personajes ok preocupantes que van a acabar los está reanudizado pero no veo hasta el final nos hace sufrir la arena con los poemios esa que es gratis esa que es gratis no es una poca en la vida yo creo que la poemia esta la volvimos nos asustamos ¿verdad? wow si si pero nos llegaron todo ok que ya comenzó a salir otra parte este si es la masca de ese allí que son los lentes los lentes dale bueno lo vas a ayudar a partir de aquí ok ya lo que va quedando es el personaje que lo fíjense como está dispuesto para que salga de último eso es igual que las boletas si o sea te quieren jugar hasta el final cantarán esta hermoso si el cantarán esta hermoso si el cantarán esta hermoso dale tu o la última que te le damos ya la última creo que es la última creo que es la última de 10 en 10 porque hay que consumir eso de alguna forma vamos a ver como nos estafa Garena con los poemios ok bueno no sale comida bueno no sale una comida bueno estuvo buena si estuvo buena estuvo buena y hay que gastarlos todos para que se termine el evento y no se si se puede utilizar luego no lo dudo bueno no solamente lo dudo ok dale vale creo que me salga más comida para mascotas ok no dale tu a ver si muy bien vale sale otra no dale tu a ver no eso es lo que menos sale porque creo que es el mejorcito pues en lo que hay allí sale otra y salen esos portales que uno bueno los portales que uno coloca en el lobby para que la gente se gane algo que no calman no buena comida bastante comida si 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 dale like al video ya mismo por la buena suerte sale tu allí ahora nos quedan dos tiros más ok que te pareció personaje ser el de el de el de cristian es muy bueno muy bueno realmente es súper interesante lo único que como yo tenía algo pensé en que el caparazón el escudo iba a estar detrás mío y en las primeras partidas lo dancé y salí corriendo y papá me mataban y después detrás mío entonces luego fue que vi cómo funcionaba y entonces pero súper genial es cuestión de ir practicando con el escudo pero yo no he probado gente y me ha encantado estoy jugando con la vector y esa arma de verdad que es una vaina loca ya que todo una usada toca al sala porque qué más no me voy a quedar atrás bueno ya nos quedamos aquí sin nada bastantes premios obtuvimos y vamos por el núcleo con incubadora en la fiesta esa presentación gente bastante épica bastante épica esa presentación te gusta y es bastante llamativa lástima que esa es aquí no podemos reclamar porque son costosas pero sigo a reclamar la versión normal que me gusta bastante acá a ver si es normal viene a ser esta que está acá y tengo la traducción del hombre pero ya reclamado tengo muchísimas de hombre entonces quiero tener algo más de mujer llamativo y me parece que está estaba muy bonita entonces vamos a reclamar esta pero me hace falta cambiar el toque es que voy a ir rápido a reclamar a cambiarlo acá aquí lo cambio aquí no estamos bonita pero en lo personal la que dieron en el paso de batalla ahorita no sé cómo se llama la muñeca la que es blanca es hermosa me encanta esa ya la tiene ella en su cuenta tomarlo ya ok perfecto y bueno antes antes de seguir voy a cambiar el personaje de ápio y vamos a ver cómo se me ve el paquete lo bueno es que tú tienes este paquete y yo tengo el otro paquete masculino y vamos a poder jugar y hacer el juego allí si gente déjenme la opinión allá en los comentarios qué tal se ve este paquete todo el mundo lo ganó así que pues todo el mundo lo va a buscar si no como la que tenías ahorita que estaba en la ruleta yo no me la pude ganar pero vamos con a reclamar y ya finalizar con el vídeo no se te olvide que vamos a hacer la segunda parte y va a estar publicado el link en la descripción para que vayas y veas el vídeo y lees like y te suscribas a los canales esta es la que vamos a reclamar gente la que me gusta fíjense cómo se ve la chaqueta el pantalón de verdad que como que con la ropa femenina esta que han sacado últimamente como que no tiene mucha imaginación y es como un poco parecida una a la otra pero bueno vamos a reclamar esta porque realmente me gusta más esta pero la diferencia es abismal lo que tenemos para reclamar es esta así que vamos a recomendarlo ok y aquí están perfecto pero bastante bastante bien aquí para rápido para aunque de manera una vez y aquí la tengo muy bonita y no lo viene aparte o bien y en pago bien bien bonito no puedo quitar y quiero también pasa combinaciones con me encanta el gorro si no está bonita la skin pero el gorro no es tan coche tenemos esto esto y esto podemos que con eso siempre nos estafa bueno no lo hemos ganado nada bueno con ese ticket podemos usarlo en la segunda parte vamos a usarlo bueno gente espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide darle like y suscribirse a los dos canales van a estar los links abajo y la segunda parte para que no te la pierdas si este las armas es lo más emocionante en mi caso prefiero las armas que las skins así que nos vemos por allí deseenos mucha suerte bye bye chao chao